Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el llorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió en los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No, no le importó. Se subió encima mío. Y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta. Y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. mira como nos ponemos